Para ver de nuevo, ¿no? Ya no hay más promesas para rescatar Pues sin darnos cuenta se fue ese tren ¡Alma! Así que ven, propongo una tregua que defienda lo que aunque sea por salvar Las cosas que no queremos perder Los besos de enamorados Hoy son besos desgastados Y aunque haya querido esconderlos bajo la piel Como que el amor me cuida, ¿no? Mi tánico se muere una sentiente Yo no quiero salir en pedazos Yo no quiero odiarte Si no te deja de mí, no soy tu madre Con este dios somos muy diferentes y no podemos estar juntos Ya no puedo vivir en tus brazos Yo no quiero odiarte Esto se terminó Vámonos antes porque yo no quiero odiarte Un trato Un trato Un palabra Un palabra No te amo más Y ese amor con que tanto te habla, que tanto te abre, no está bien Pero tú no eres, señor, porque es imposible Los besos enamorados Hoy son besos desgastados Y aunque haya querido esconderlos bajo la piel Vámonos antes de que tal vez sea muy tarde para mí Yo no quiero salir en pedazos Yo no quiero odiarte Vámonos antes de que tiempo tenga más por destruir Ya no puedo vivir en tus brazos Yo no quiero odiarte Vámonos antes de que tiempo tenga más por destruir Y aunque duela no hablar contigo Hoy prefiero mil besos por recordar Y a dos besos en el medio de mi amigo Que tenerte y luego tener que olvidar Que algún día estuviste conmigo Tú sabes que te quiero Pero no quiero odiarte Y asegurarte de que ayer no existe Ayer ya fue Vámonos antes de que tal vez sea muy tarde Vámonos antes de que tal vez sea muy tarde Necesito un poquito de tiempo para aclarar mi cabeza, ¿sí? Yo no quería amar Lo único que hago es llorar por vos Vámonos antes de que el tiempo tenga más por destruir Ya no puedo vivir en tus brazos Yo no quiero odiarte Vámonos antes porque yo no quiero odiarte Te juro que nunca más voy a amar